El pasado mes de enero el gobierno español dio luz verde al bono joven de alquiler que contará con un presupuesto este año de 200 millones de euros, una medida que busca ayudar a este grupo de población a emanciparse. En este vídeo te contamos en qué consiste, quién puede beneficiarse y cómo solicitarlo. ¿Qué es el bono joven de alquiler? El bono joven de alquiler es una ayuda del Estado que se engloba dentro de las medidas contenidas en el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2022-2025. En él se concederán hasta 250 euros al mes durante un periodo máximo de dos años a los jóvenes que lo soliciten. De esta forma, la ayuda tendrá un alcance de entre 60.000 y 70.000 beneficiarios tan solo en este año. ¿A quién va dirigido? El bono joven de alquiler está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan un contrato de trabajo y unos ingresos que no superen tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples. Esto significa que para ser beneficiario no se puede ganar más de 24.318,84 euros al año, aunque permitirá cobrar hasta 32.425 euros cuando el preceptor del bono se mueva entre provincias o entre una comunidad autónoma y otra. Por otro lado, los inquilinos tendrán que justificar que han destinado la ayuda a pagar el alquiler y deberán autorizar para ello el acceso a su información fiscal para verificar que su nivel de ingresos se ajusta a los límites que establece la normativa. Por otro lado, para cobrar la ayuda, la renta del piso en el que resida no se puede superar los 600 euros al mes, aunque también hay excepciones. El límite máximo de alquiler podrá ascender a los 900 euros en aquellas comunidades donde los precios medios sean más altos, por ejemplo en Cataluña o en Madrid, siempre que la comunidad autónoma así lo autorice. Requisitos para solicitar la ayuda. Tener la nacionalidad española o de alguno de los países incluidos en la Unión Europea o del espacio económico europeo. Suiza también está incluida, también aquellos extranjeros no comunitarios que se encuentren en situación de estancia o residencia regular en España. Tener entre 18 y 35 años en el momento de solicitar la ayuda. Disponer de al menos una fuente de ingresos regular que reporte unas rentas anuales. Se entenderá que tienen una fuente regular de ingresos quienes estén trabajando por cuenta propia o ajena, el personal investigador en formación y las personas preceptoras de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que puedan acreditar una vida laboral de al menos tres meses de antigüedad en los seis meses inmediatamente anteriores al momento de la solicitud o una duración prevista de la fuente de ingresos de al menos seis meses contados desde el día de su solicitud. Tener un sueldo anual inferior a 24.300 euros. Ser titular o estar en condiciones de suscribir en calidad de persona arrendataria un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿Cómo solicitar el bono joven de alquiler? El bono joven de alquiler podrá solicitarse en las oficinas del Departamento de Vivienda de las Comunidades Autónomas, tanto de forma presencial como telemática. El Gobierno ha confirmado que esta ayuda tiene carácter retroactivo con lo que se aplicará desde el mismo 1 de enero de 2022. 2. Pisos compartidos y alquiler de habitaciones. Para los casos en los que un inquilino que se pueda beneficiar de la ayuda comparta piso con otros arrendatarios, será la comunidad autónoma de turno la que regule este tipo de situaciones. Por otro lado, la ayuda también se podrá conceder a quienes alquilen una habitación individual. En este caso se establece un tope al precio que se paga por el dormitorio de 300 euros mensuales, aunque en algunos casos donde los arrendamientos sean más caros, como decíamos Cataluña y Madrid, el límite subirá hasta los 450 euros. 3. En caso de cambio de domicilio. La normativa explica que con el objeto de favorecer la movilidad laboral y no desincentivar el cambio de residencia de la persona beneficiaria, cuando ésta cambie su domicilio o otro ubicado en otra provincia de la misma comunidad autónoma, quedará obligada a comunicar dicho cambio al órgano concedente en el plazo máximo de 15 días desde la firma del nuevo contrato. No obstante, la persona beneficiaria no perderá el derecho a la subvención siempre que con el nuevo contrato se cumpla con todos los requisitos, límites y condiciones establecidos en este Real Decreto y se formalice sin interrupción temporal con el anterior. En el caso de que la persona beneficiaria cambie su domicilio a otro ubicado en una comunidad autónoma o ciudad autónoma diferente, debe comunicar dicho cambio al órgano concedente de origen en el plazo máximo de 15 días desde la firma del nuevo contrato y la comunidad o ciudad autónoma de destino deberá decidir si le concede la ayuda de nuevo. Y ya por último, mencionar que esta ayuda es compatible con otras que se contemplan en el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2022-2025.